Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Swords and Souls Neverseen Vamos a darle nivel 24, eh, tampoco he subido tanto Y... por cierto me habéis dicho algunos consejitos, muchas gracias, sobre todo este niño de aquí Un niño perdido Que no lo había visto, es que son muy difíciles de encontrar, eh O sea, si los veis vosotros, por favor decídmelo Porque yo te juro que no los veo para nada, eh Y... un poquito más Vamos a tratar a Ritz otra vez Tengo tres compañeros, bueno, dos compañeros Escucha, vamos a darle caña, ¿vale? Me apetece un montón Lo de pescar ya lo iré haciendo, no pasa nada, escupidores Joder, hace días que no juego, hace como dos días que no juego esto, eh Un poquito oxidante ¿Esto qué era, la W? Ah, coño, era ella Ah, esto se eres tú, ¿no? Oye, pegan bien, eh Level 57 Porque ya está el level 57 Ah, mira, ahí sube de nivel el topo Toma la cara ¿Qué pasa con mi topo? ¿Me lo han matado? Escupidor Cobol Patapum Esto es un poquito alto, ¿no? El juego Ahora creo que está un poco bajo Vale, ahí está mejor, ¿verdad? No me atacan a mí Tío, no me atacan a mí Mejor Lo que ha subido de nivel la Ritz esta Qué locura Pero hija, dos ya, que te van a matar Está muerto ya Grande, hija Pues yo no sé si me podré esmulfear esto solo Ahí, ¿y el contraataque? ¡Woohoo! Ahí está Poma Robadísimo Súper especial Ah, eso es lo que hacía más daño, ¿no? O el triple o algo así Vale, metele un stun Ahora reviéntalo Toma 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 Me lo he pasado Me lo he murfeado Las cosas como son Dios, cuántas monedas de plata, ¿no? Es que ahora me dan un montón de pasta en plata Vale, pues la plata yo creo que va a ser mejor invertirla en el museo, ¿no? 50 de poder de mágico Esto va a ser mejor Dame Esto va a ser mejor invertirlo aquí, ¿verdad? Le saco mucho más rédito 9,5 al día Aquí puedes seguir entrenando, ¿verdad? Quiere mejorar el cobrargo, ¿eh? No dudes en darle a varios objetivos a la vez Todos contarán como si hubieras hecho Diana Sí, a veces soy majo Además, puedes controlar la dirección del rebote de la moneda Según donde le des Mejorar el campo de este entrenamiento, ¿qué hace? Mejoraba las estrellas, ¿no? Ganancia de estrellas Vale Pues debería mejorarme ambas cosas Vamos a darle un poco a esto Este es más o menos sencillo, ¿eh? Wow Eh, nueva medalla Conseguida ¿Sabéis a qué me recuerdo este juego? Me recuerdo un poquito al... Al de música ¿Cómo se llama el de música? El que... El que tienes que ir guiando al ratón Al ritmo de la música No sé cuánto ¿Sabéis el que os digo, no? No me sale el nombre ahora, tío Eh, nueva medalla Madre ¿Cómo se llama, gente? No me sale el nombre, eh Ahí va, soy malísimo Tío, no me sale el nombre A ver, si fallo no pasa nada Solo la pierdo si le doy En cualquier lugar menos en el centro ¿No? Vale Te voy a llegar al 25, creo El desafío 25, ¿no? Aumentar estrellas Toma No, lo he perdido He perdido todo Los muñecos de trapo Esos son complicaditos Tío, alguno me lo dirá en los comentarios O me venderá luego el nombre Lo juegan muchos streamers De League of Legends Para aumentarlo ¿Sabes? La velocidad que mueve el ratón Y tal Yo no lo juego Porque no me gusta mucho Pero sabéis el que os digo Habrá algún logro Por mantener la moneda esa Durante X tiempo O algo así Vale, ya está Uno más Terminamos aquí Ya está, ¿no? Ah, que puedo seguir avanzando Ah, no, ya está Venga Bueno, hemos avanzado un montón ¡Guau, sí, casi subo de nivel! Igual debería darle un poquito más Y subir de nivel, ¿no? Toma Tres niveles Tres niveles, loco Vale, espérate Vamos a subir la plata Y... Debería darle magia Flecha envenenada Influye daño cada turno Se puede acumular Ojo Debería subir la esquiva Yo creo Nah Vamos a subir el poder ahora Adirias, tengo dos puntos ¿Dónde está la flecha envenenada? Aquí Se lo voy a dar La flecha envenenada Tiene que molar un montón Venga, el poder ¿Cómo era esto? Ah, vale Hostias No soy muy fan de esto, ¿eh? Este me resulta súper complicado Dios Es que el movimiento es muy errático Pero va, dejemos de llorar, coño Vale Una medalla Uff Otra medalla Dios No, la he perdido Bueno Bueno, a ver Tío Es muy difícil Es que el movimiento Ya lo digo El movimiento es muy errático Vale Eso está perfecto Buena Tengo que llegar al desafío 25 Qué divertido este juego, ¿eh? Qué forma tan divertida de entrenar, macho Y por cada barrita de arriba que cargo Me da 11 de poder O sea que no solo gano el poder cuando subo de nivel Y se lo doy, sino también lo voy ganando aquí Vale Pero este lo pierdo, ¿no? Sí Complication Igual el truco es moverlo un poco más deprisa No lo sé Vale, desafío completado Otro más Este juego, gente Si os lo compráis Aparte de lo barato que es Que vale como 12 pavos O algo así Os va a dar un montón de horas, tío De verdad, ¿eh? Pero compradlo con mi enlace de Kingwing, cabrones Que lo tenéis en la descripción Que hagas un descuentito De un 8%, ¿sabes? Con mi código, Herrier Buena Desafío 22 Vale, aún queda un poco Ey, voy pillándole el truquillo, ¿eh? 11 Vale, desafío 23 Quiero llegar al 25 y lo dejo Vale, estoy cogiendo el ritmo, ¿eh? A esto Ah, el osu, gente El osu Eso era, osu No gosu, ¿vale? Diré, no gosu No, no, no Osu Vale, aquí pierdo Aquí pierdo, aquí pierdo Ah, eso es muy difícil ¿Ganamos? Vale, ya está, ¿no? Ya está Ah, que puedo seguir Porque puedo seguir Ah, ya está Listo Ya está Joder Complicado Este de magia, tío Uh, un rango de plata Desafío Nivel Nivel Y casi otro nivel Let's go Voy a darle Agilidad Y habilidades Voy a darle otra flecha de esta 30% de probabilidad de venir a por dos Let's go Entrenamos Un momento Creo que este es el más difícil De todos, ¿eh? Ahí va Es malísimo, coño Este me parece el desafío Más difícil de todos Porque te vas a confundir Muy fácil ¿Ves? Ahí perdí el combo de estrellas Ah, me acabo de morder la lengua Bien Bien ¿Cómo estarías perdido? Me hachis en la mar Full training, ¿eh? Aquí vamos a salir mamadísimos Estoy apurando mucho hasta el final Y me van a dar, ¿eh? Ya verás Ah, lo he perdido He perdido el combo, gente Se sube fácil aquí los Los estos Los combos y las cosas Los desafíos Como mola el juego, tío Ah, me he equivocado Este ataque El que tienes que agacharte A veces lo confundo Con el que tienes que Hacia atrás, ¿sabes? A veces lo confundo Porque soy basura ¿Vale? Vale Me falta ese último, ¿no? Esa última barra Creo Harry, eres gilipollas Eres otra vez gilipollas Es que eres retrasado Ahora Vale Vale, listo, ¿no? Espera Vamos a superar ese que queda Listo, ¿no? Vale Let's go Bien Tenemos todo en rango de plata Lo tenemos todo en rango de plata Pero empezando, ¿eh? Prácticamente Level up Level up Pfff, casi subo otro Vale, ¿qué le podemos dar ahora? Vale, daño, vale, ¿eh? Tengo muy poco daño Y... Especial Menos un turno Ah, es verdad Requiere rango de oro Y esto igual, ¿no? Rango de oro, vale Pues... Cargas de bloqueo Una carga más requiere oro Desvío de proyectiles Daño de contraataque de bloqueo Más 0,1 Daño de supercrítico Lo voy a robar ¿Qué pasa? No le puedo dar nada Esto Me vas a pelear, coño ¿Qué quieres tú? Me alegro de que me compres cosas Pero... ¿Has visto la variedad que hay? Espero de corazón que compres cosas distintas Me fastidia pensar que solo uses una Es que es verdad Solo uso las dagas Me gustan un montón las dagas 267 What? He sacado un montón de... Mira Rábanos He sacado un montón de tréboles Ahí en la pelea Ah, no puedo darle esto Me he tirado ahí entrenando la vida Venga, armas nuevas 5 de oro Vale, armas de caballero Uf A ver Tengo estas dagas Y estas hacen más 4000 Tío, es que Mis dagas son las que más daño hacen Mira, mira, mira Mira el daño como baja Claro, esta hace más daño Y este puede pegar a todos a la vez ¿Probamos el mandoble? Vamos a probar el mandoble, tío Oh, ¿y esto? Arco de caballero Vale Tierra brillante Virilla tanto que resulta difícil apartar la mirada Vamos a probar el mandoble Que el mandoble, si no me equivoco Tiene una habilidad para pegar a todos en área ¿Qué pasa aquí? Ah, puedo mejorar, ¿no? Vale, he mejorado Me acabo de dejar todo el dinero ahí Pero creo que ha sido worth ¿No hay más niños perdidos por aquí? Bueno Ya no sobrará el dinero Exploradores Toma Ay, te diría que haber lo del rábano, tío 12.000 la daga 20 A ver el ataque especial Adiós topo El topo es muy débil, tío 12.000 con el arco Chaval, qué diferencia, ¿eh? Mierda No me he bloqueado Dios, qué diferencia Ya está, ya me lo pasé Un casco A ver, ¿qué me han dado? No veo Jerry O algo así Mira, amiga Que te vaya bien Vale Más defensa Eh, me falta esto Aquí en medio ¿Qué pasa? Arbolea extraña Toconcín Toma Toconcín Toma Toma Ahora a tu casa A tu puta casa, loco Adiós topo Súper débil el topo, ¿eh? Te lo digo Ey, ¿tú quién eres? Jim Cuidado No No puedo Puedo Controlarme ¿Por qué me ataca Si le he stuneado? Inbloqueable Bueno, me suena Polla Voy rotísimo 50.000 ¿Estás loco o qué? Dios mío Eso no se puede bloquear De ninguna manera Me lo acabo de marcar Me lo acabo de marcar Lo siento mucho Sigue pasándome De cuando en cuando Si no te importa Me voy a ir Pero perdóname otra vez Igual este Igual este es para contratarle ¿No? Igual se le puede contratar A ese Vale, a ver aquí Súper especial Todos muertos Mira el topo Como sube el nivel Vetele stune a ese Ahí, perfecto Toma, contraataque Dios Ah Súper flecha envenenada Let's go A tu casa, crack Vale, me baja el daño Pero me da igual Joder, nunca pudo Tío, los murciélagos Son las unidades Más complicadas De dodgear Os lo digo, eh Hace malísimo Adiós el topo Me da igual Toma, seca Dios La flecha ha quitado Hice bien Maxiando la flecha Y el Iba a decir el fuego Pero el fuego tampoco Quita mucho, ¿no? La flecha quita un montón Y se viene maxiándola Yo creo Vale, más armadura ¿Qué más me han dado? Ah, verdad Un momento, un momento Un momento, un momento Quería ver esto Lo de los rábanos ¿Qué hace esto? Salud, poder A ver Ah Vale, igual no tenía que haber Maxiado el topo, ¿no? Bueno, le ha subido Un montón de niveles Igual es un poquito Más competente ahora Pero igual tuve que haberlo guardado Tres monas de oro Por un piedra domador Este anillo de fabricación local Fortalecerá tus mascotas Oh 154 Ecos de stum Ladrido De fa sostenido Esto es para Para Lo diré Para las mascotas Coño, para capturar Mascotas nuevas El otro día El otro día vi a Pupset Trabajando en campamento De entrenamiento Me alegro de que hacía Encontrar a alguien Con quien trabajar Te caras un tiempo, ¿verdad? Vale, me sale el oro Porque puedo construir, ¿no? Esto es para la experiencia La experiencia me da un poquito igual, ¿no? No me da igual Pero mira, Jin ¿Contratarme? ¿Serio? Vale ¿Esto qué era? Ah, niveles ¿Qué debería darle, gente? Pero haría crítico Tengo bastante crítico No sé qué debería darle El bloqueo El bloqueo mola un montón Pero voy a subir Voy a subir daño Siendo dinero Me alegro de verte otra vez Hopos me contó Que ha perdido a su mascota Pobre Aunque seguro que tú le ayudarás Ah, ya que estás en las minas Traeme unos cuantos kobolds Para mi galería Nos vemos Que le traiga unos kobolds Para su galería Full pasta Pero no me subes Ninguna estadística ¿No, cabrón? Vamos a invertir Que le traiga unos kobolds Para su galería Si tienes aquí unos cuantos Ya, ¿no? Trofeitos Aquí no habrá niños perdidos ¿No? Es que Igual estoy ciego Gente, si veis algún niño perdido Me lo decís ¿Vale? En los comentarios A ver si aquí hay alguno Bueno, ese no No lo veo Eh... Voy a entrenar un poquito ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura, tío? Vale Vamos a conseguir una medalla No sé si me gusta esto, eh No sé si me gusta esto Este es más fácil Pero es... Buah, las manzanas estas de mierda A ver, si despidas el truquito No es tan complicado Deja de llorar En serio El puto día llorando, coño Uf, me confundí ahí, eh Madre de Dios ¡Socorro! ¡Socorro! Muy difícil Vale, dos medallas al menos Y este es el reto número 40, ¿no? A ver, punto Se va a seguir dando aquí daño, eh Y aquí tenemos un puntito Esto no podemos Esto tampoco Esto tampoco Aturdimiento Duración cuatro turnos ¡Uh! Eso está broken, ¿no? Me podría comprar un nabo de estos, ¿no? De esta balesina especial Para fortalecerla Pero solo si se lo merece Voy a comprar esto Por comprarlo No pasa nada ¿Debería darle la casa, gente? 35 Vale, ya está Un poquito, sí Ladrido en fa sostenido Esto es para capturar algún lobete, ¿no? Buah, yo creo lobete Lobete, lobete Lobete es muy bonito ¿Dónde está? A ver E-E-E-W-Q E-E-E-W-Q Vale E-E-E-W-Q ¿Dónde hay lobos? A ver Aquí no era, ¿no? Mierda Voy a perder al mago, tío Bueno, el topoquito ha hecho calla Que te calles ya, hombre Oh, qué patisa Ay, me he olvidado de darle Perdón El mago podría hacer más daño, ¿no? No sé Le ves 65 Quitas 10k nada más ¿Dónde están los perretes, gente? ¿Dónde están los perretes? Escuadrón goblin Las tres dagas Guardia real La manada Así que con compañeros No voy a poder capturarles No Y así le mato, ¿sabes? Que va Espera Voy a quitarme a los compañeros Y luego vuelvo Me gustaría más un perrete que un topo Es que el topo es muy feo No se puede domar Ah, pues nada, tu casa A ver ¿Cuánto du... Ah, vale Qué intenso, ¿no? Venga, sí, que te pires Voy a quitarme el topo Quiero un lobete, tío ¿Dónde era? A la manada A ver, este matale ¿Y a este? Dale con las flautas Eh, eh, eh Hostia, he tirado la bola de fuego, creo Me caches en la mar Pero bueno A ver Toma Pa' mi lado Let's go Tenemos un perrete Me parece mucho más bonito El perrete ¿Qué quieres que te diga? A ver Vale, Wolfie Voy a darle nabos Un par de nabos A Wolfie Ya está Lo que no se diferencian mucho Bueno, este tiene más poder, eh Están al mismo nivel Este tiene 8000 Este tiene 12000 O sea, el lobete es mucho mejor, ¿no? El lobete es mucho mejor ¿Coccyx? No sé qué Vale Me da murfeada, loco Toma Dios, que mal hago el bloqueo Eso es por los diferentes tiempos de ataque ¿Sabes? Buena Ahí está, contraataque Toma, explícaselo Me da la cara Será para dos ya Let's go ¿Qué me das? Vale, me trae boles muy ricos Me da un montón de pasta ya, eh Pero un montón Lobo escarlata Voy a intentarlo Sí, tú El casposo ¿Has visto un soldado escarlata tuerto? Habla por esa boquita Vale, lo primero que te vas a comer Es un stun Una bola de fuego Un flechazo Una flecha de veneno Te reviento Un ataque especial Super flecha envenenada ¡No la estoy poniendo hasta arriba! ¡Qué murfeada, loco! ¡Eh, mira! Armadura escarlata ¡Hostias! Armadura escarlata Si esto es el máximo nivel ya, ¿no? No hay más ¿What? Equiparlo mejor Vale Lo que no se puede Ya no hay más O sea, ya está ¿Es la última armadura posible del juego? No puede ser, ¿no? Me imagino que luego me pondrán la flechita para la derecha Aquí también, supongo Ah, claro, mira Flecha derecha Vale, vale, vale Estaba preocupada Yo dije, ya está La orden No sé qué ¿Qué pinta aquí la plebe? Al allanamiento de terreno sagrado durante una casería sagrada de demonios Le corresponde una sentencia de muerte sagrada Quédate, bobo Dale, Wolfie Toma, no sé qué Oye, ¿y la Murcia que me estoy pegando ahora? O sea, poco se habla, ¿no? ¡Mierda! ¡Joder, querida, eres basura! Toma Tío, voy a doyar alguna vez algo Es que soy malísimo Os lo juro que con el dogeo y el bloqueo Soy la peste Armaduras de caballero De esas ya las tengo, ¿no? Sí O sea, tengo estas que son mejores Y para lo mejor Cueva preciosa Vamos a la cueva preciosa Batalla Un goblin, pobrecito ¡Qué feo es, por Dios! ¿Por qué están horribles? Vale, es tu unidad ese que es pesado Vale Tío ¿Para qué entreno dogeos Y luego soy incapaz de hacer un buen dogeo? Vale, ahí lo tienes Por hablar Revienta ese ¡Dios! ¡Me lo mata! No se muere Sí, me lo mata ¡Pobrecito! ¡Dios! Estoy súper fuerte, ¿no? Estoy como mega fuerte Para la zona en la que estoy Probabilidad del 25% De obtener un especial gratis Hostia, eso está roto A ver ¿Qué me quito? Previene la muerte Una vez 20% de salud El especial gratis, ¿no? ¡Ey, coño! ¡Mira! ¡Un estanque! ¿Desde cuando hay un estanque aquí? Esto, cuando pique Tengo que hacer click ¿No? Ah, tengo que evitar Que se rompa la caña, ¿no? Vale, cuando el pez tira Tengo que soltar Para que no se rompa la caña, ¿no? Ah, vale, 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 vale Pica corales Uno de cinco Ah, vale Cuando el pez pica Tengo que dejar de tirar Porque se puede romper la caña Al menos es lo que he entendido Ah, locura Vamos a volver a tu casa Dios He fallado ¿Me queréis dejar al lobo? Hijo de Perkins Nah, el lobo se muere ya Mierda Ulfia Sube nivel Me cachis en la mar Qué difícil es dodgear Ahí está Ahí está Súper flecha envenenada Toma Tréboles Mucho dinero Tengo ocho monedas de oro Dios bendito La vieja guardia Estoy muy fuerte yo ahora mismo Mercado ¿Qué es esto? Trébol de plata Aumentará tu probabilidad De encontrar tréboles Un poco Fortalecerá tus mascotas Voy a comprarme eso La casa Voy a poner un par de estas nuevas Uno de oro Ven, uno de oro Ya está Luego aquí Bueno, aquí tengo un montón de todo 700 monedas de plata Let's go Mis días en Neverseen Trece de Sulbrero Lo único que tengo para pasar el rato últimamente es el entrenamiento y ganar nuevas batallas Dos de Soulbril Hobbs me saca de quicio con sus inventos descacharrados ¿Pero cuántos años tiene ya? Ocho de Sulunio Miré hacia el horizonte durante el atardecer Levanté los brazos y recé No sé por qué Diecinueve de Sultiembre No consigo dormirme Este árbol brilla como mil soles Uno de Sulnero Viene un barco Por fin podré largarme Ay, perdón Escucha, quería preguntarte una cosa Siempre te vas solo por ahí y vuelves de una pieza ¿Cómo de fuerte eres? Soy un puto bro 60 de fuerza 60 de armadura 60 de poder 60 de fuerza Dios 60 de arco 60 de defensa Dios Vale Tenemos dos pecesitos Let's go Bueno, deben invertir aquí, ¿no? Otra vez Invertir Vale Invertir ahí es worth, yo creo Taberna Descansando Tenemos a Ritz Bueno, hay que contratarles para irles subiendo Para irles subiendo de nivel, ¿verdad? ¿Me compro las armas nuevas? Armas escarlatas 215 de oro Venga, acuéstate un poco Tú que me cuentas, crack Esto es algo que todos los aprendices decentes deberían saber Cuanto más alto sea tu combo, más rápido aumentará la barra de estadísticas Vale Más 9000 de daño y más 1000 y pico de daño bloqueado, chaval Esto es un cetro de media luna Esto aumenta mucho el poder de la magia Pero no, yo quiero ir a esto Vale Vamos a mejorar el campamento, tío Vale, bonito Vale, perfecto Un par de combates más, ¿eh? 40 minutos y vamos ya Se me pasa volando, gente Os lo juro, ¿eh? Este juego se me pasa volando Es increíble Eh, matón de Ritz Muchachos, mirad quién ha venido Tú comenzaste a Ritz de sentar cabeza, ¿no? Pues seamos sensatos Queremos una conversación justa ¿Qué te parece? Todo lo que llevas encima ¿Y qué te parece si te reviento la putísima cara? Bécil Madre mía La Ritz mete, ¿eh? Toma Aprende a jugar, anda Por fecha amenenada Subo yo de nivel ¡Woohoo! Vale Básate Matón de Ritz Atácame a mí Toma Qué mal bloqueo, ¿no? ¡Uf! Qué fuerte voy, tío Un anillo 25% de daño de contraataque Vale, soy muy malo en contraataque Así que paso de él Ay Qué bueno soy yo en este videojuego Enjambre cobalto Vamos allá Quita muy poco el fuego, tío Hay que entrenarlo más Hostia ¿Cuántos niveles hay? Qué paliza Falta que en área ¡Eh! ¿Qué haces? Ah, se bufa Toma Búfame esta, crack Escupidor Ey, eso no era contraataque ¿En serio? Me estás mintiendo Dios, cómo te voy a poner Qué falso Cómo le estamos poniendo Madre de Jesucristo No tenía para doyar ahí Más buffos Bueno, ya está Vamos a por el tonto este Que está bufado Quiere ir de pro ¡Uf! Ah, se ha suicidado Ah, lo que ha hecho es suicidarse el tío Se ha implosionado Unos tréboles muy ricos Los tréboles Digo yo que solo sirven para lo que sirven ¿No? Para la seta Ya está Y otro contrato cumplido Ahora que lo pienso Sigo ganándome la vida Aclárate Vale, subo a nivel Los anillos Nada nuevo Vanguardia de la reina Dale con todo Dale con todo lo que tienes, papá Toma Toma Hala, a tu casa Dios Toma la carita Toma la carita, bebé Soldado de media luna El lobito mete bien Asesina en media luna Hay que matar a los pequeños primero Crítico Ah, qué pena Mierda No, no, no Llegué bien ahí Mi lobito aguanta ya, eh Es un crack Mira, ahí mata Setenta y pico Está borracha ¿Cuánto me ha quitado? ¿Cuánto me ha quitado? Nada, está muerto ya, ¿no? Buena Vale, si le hago el contraataque Le bloqueo todo el daño Si bloqueo, normal, no Ala Dios Estará fuerte, eh Bronce Bronce, pechito y escudo Pechito y escudo El viejo krazco A ver Igual aquí ya me cuesta un poco más, eh Sí, aquí creo que ya me está costando un poquito más Oh, imbécil Bueno Artillero Estos son los que se suicidan Eh, eh Estos son los que se suicidan, eh Hay que matarlos rápido Vale, se juegan otra vez Y ahora se suicidan Están full locos Los hijos de puta estos, eh Ahí va Dios ¿Esto qué es? Más problemas Primero, el demonio se nos pegó el chuto de susto que tuvimos que encerrarlo Luego, el orden Sucha está viendo buscándolo Está viniendo a buscarlo, ¿no? Y ahora tú Qué asco ya no está para estos trotes Vale, hay que matar primero a los pequeños Estos son los estorbos Bueno, dos lleva, ¿va? No, el lobo fuera Vale Vale, metenle un stun Coño Contraataque Sí señor Nah, stun y se muere Ya está Toma Let's go Me cachis en tu alma Qué artículo estoy ya Me cachis en tu alma Hombros y manos A ver Equiparlo mejor El demonio Vale, parece la última fase de aquí, ¿no? La escapada de Pupsi A ver Pues no sé si podré aquí Ah, igual tiene que haber contratado a alguien Me falta daño, ¿eh? Mate más los artilleros Que no quiero que me hagan daño Porque viene Vos ahora, ¿eh? Vale Vale, Vos ¿Qué cojones? Dios, veintipico cash me ha quitado, ¿eh? Este me lo como Cincuenta y... Vale Correcto Vale, buen doge Nah, no le voy a matar ni de coña, ¿eh? Dios Tío, bendito Escucha, hay que entrenar un poco más Defensa Vamos a entrenar a defensa Vale, a Pupsi Lo que hay que... Hay que guardar los doges para él, ¿eh? Porque aunque le bloquee Este quita 30k, chaval Por bloqueo Pero yo no cierro capítulo Hasta que mate a Pupsi, ¿eh? Hasta que le saque el corazón con mis manos Oye, oye, que está fumada Basta Mierda, es malísimo, loco Está complicado eso, ¿eh? Y contrataré a alguien también para pelear Podría contratar a más de dos O sea, más de uno, perdón A Richie, al mago Pues sería... Eso sería muy OP Oye, un respiro, ¿no? Lo moví demasiado rápido, tío Hay que llegar, creo que al desafío 40 Para subir de nivel La medalla La medalla La medalla La medalla La medalla ¡Borro! He roto una Ah, pero completé el desafío de las estrellas Bien, 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 bien ¡Loco! ¡Ay! ¡Una mierda, he pinchado un palo! ¿Cuánto he subido? He subido un cuarto apenas, ¿eh? Bueno, por nivel he subido unos cuantos ¡Tres niveles! Vamos a darle defensa, tío Full defensa, gente, full defensa, full defensa Y habilidades, vamos a darle Suma el daño de su magia como el daño de melee al usar un bastón Es que no quiero usar bastones La probabilidad de super mega bola de fuego Las cargas máximas de tu habilidad de bloqueo Esto no puedo dárselo Señal de probabilidades de bioproyectiles El daño de distancia del contraataque Ah, no tengo punta Perdón Vale Tengo 59 monedas de oro Vamos a mejorar esto Un poquito Vamos a... El herrero Un arco nuevo ¿Qué me cuentas? Siempre pensé que los yelmos imponían mucho No puedes ver la cara de la gente Da miedo Si también te dan miedo, puedes ocultarlos en el inventario Yo lo dejo caer Ah, puedes ocultarlos 6 de oro 240 160 160 Más tréboles Grande, coño Ah, brutal Brutal, brutal Brutal, brutal Arcos Más 3000 Un chakra Vale, estoy bastante fuerte ahora, ¿no? Voy a invertir en el museo Y... Ah, no les puedo contratar a los dos Pues habría preferido la otra, ¿eh? En el mercado... ¿Me llevo esto? ¿Esto qué hacía? A aumentar la probabilidad de conseguir tréboles Es verdad Esto fortalecía a mis bestias Me lo va a llevar ¿Y esto qué es? Anillo de caballero Con este anillo podrás bloquear con mayor frecuencia Vete a saber por qué Un par de caramelos Y en mi casa voy a construir... Una torre Y una ventana Vale Y podría... Podría pillarme alguna poti, ¿no? Esto me curaba, ¿no? Nah, no quiero... No quiero ser un debilucho Voy a darle a mi lobete Un par de rábanos Vale, estamos perfectos ahora para pelear, ¿eh? Estamos ready, boys Vamos Vamos allá Tiene más vida O sea, el mago tiene muchísima más vida que yo No voy a gastar Ni... Ni flechas Ni nada Voy a guardarlo todo para el boss Vale, lo primero que vamos a hacer es stunear a este tío Vale Ahora estuneado Voy a matar a los demás Vale Ahora pegamos en área Con estrategia Con estrategia, chavales Con puta estrategia Vale A por él Se me muere el mago Pero me da igual Dios ¿No salen los números? Ah, sí, sí salen Toma Eso hay que dodgearlo, ¿eh? Ese es el mega ataque ¡Eh, he fallado! Toma, ya está Hemos ganado Logro desbloqueado Con pinche de demonios ¡Ay, ay! Ah, pero no ha sido tan complicado, ¿eh? Es que... Que... Hemos jugado esto con bastante... Con estrategia, ¿eh? Me siento orgulloso Arco mágico Un arco precioso Perfecto para un demonio del abismo ¿Cómo que arco mágico? Ah, vale Lo del herrero, ¿no? Espérate, nivel Dale, daño Inventario Habilidad Tengo un punto, ¿eh? Ahí Oh, Hobbs Quería verte en la taberna Al parecer para algo más importante Que el entrenamiento Oh, mi héroe Muchísimas gracias Por encontrar a mi Pupsi ¿Qué, qué? ¿Qué va? ¿Cómo va a atacarte? Es que es muy juguetón Bueno, olvídate, Pupsi Tengo noticias terribles La bruja está preparando La oscuridad absoluta La arpía envió a sus orcos Esbirros para destruir El árbol de las luciérnagas Y apagar las luces De Neverseen Ya sé, ya es Lo peor Y luego es a mí A quien castigan Venga ya ¿Cómo es que nadie La castiga a ella? Da una buena paliza A su trupe de orcos Y encuentra el tercer tesoro Del héroe ¿Cómo dices? ¿Cuál es? Ya sé, una luciérnaga azul Por fin No dejes que la luz Se apague Capítulo 3 La oscuridad absoluta Vale Aquí podría mejorar El campamento Luego habrá que ponernos A entrenar Piedra de domado Esto que hacía 20% de salud Y vida Perdón Daño y salud De las mascotas Una ventana Y poco más ¿No, gente? La oscuridad absoluta Vale, pues ya está, ¿no? Hemos avanzado un montón Pero todavía queda Bastante mapa, mira Queda un montón de mapas Todavía ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿A qué le he dado? Pues le he dado sin querer a una Tengo una cosa aquí Vale Nada, lo dejamos por aquí, chavales Hemos mejorado un montón Creo que empezamos a nivel 22 Estamos al 39 Casi hemos duplicado el nivel Y vamos a full emulfin ¿Qué quieres que te diga? Espero que si os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Ey! ¿No se cambia la escena? Ahora ¡Ja, ja! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chau! Y... Gracias por ver el video